Muy buenas a todos, soy Goncho, bienvenidos a el... no sé si va a ser este el último vídeo, probablemente no, probablemente me deje algo, pero tenemos dos cosas pendientes por hacer. La primera es conseguir las cosas de la enzima y la segunda el cohete. Y con esto creo que ya hemos acabado, porque según nos había dicho el bicho este hentai, íbamos a conseguir la enzima, nos iba a curar según tengo entendido, pero necesitaba cinco plantas que le tenía que dar a esta señorita y para ello las tengo que encontrar. Pero he pensado, igual están en este acuario, cosa que no tiene ningún sentido porque se carga el propósito de la aventura. Si es que encuentro lo de las enzimas, aquí... joder, estoy cegato perdido. Mala hierba fantasma, tallo ocular, corona de mar, muestra de hongos... que bien, esas dos de estas las tenía y las metí en el bioreactor. Bueno, sé dónde hay cuatro de estas. La quinta, la semilla de corona de mar, no tengo ni idea, pero ya buscaremos a ver dónde está. Vale, pues ya sé dónde tengo que ir. Voy a ir primero a guardar esto en... es que fíjate, esto es lo que yo os decía, no sé si estas plantas servirán, que no creo. Pero ya de todas formas voy a examinar esto. ¿Ves? No. Pero bueno, voy a intentar llevarme... me gustaría saber... ahí está, voy a intentar llevarme... No sé si algo de comer porque voy a tener que ir volando a... ¿Cómo se llama esto? A donde el Seamoth y voy a ir con el Seamoth. No voy a usar este trasto. Porque no tenemos que cavar nada, realmente. Y sacar el Cyclops del fondo del mar, pues me den más risas. Me acabo de dar cuenta que supongo que será por recortes, ¿no? Pero todos los efectos de partículas son como si estuvieses debajo del agua. O sea, esto lanza burbujas. O sea, que estamos en el aire. Y cuando aterrizo, mira. ¿Lo ves? Yo creo que esto ha sido... algún tipo de recorte, ¿eh? Del gobierno. Sí, mira. ¿Os habéis fijado la navaja? El filo del cuchillo. Que saca burbujas. Muy raro esto, ¿no? Yo creo que eso de allí va a ser algo. Pero para eso vamos a tener que resolver primero... Lo de las enzimas de eclosión. Que me parece que necesito cinco. Porque son cinco huevos, pero... Yo qué sé, igual no. ¿Y por qué no puedo escanear esto? Es la pregunta. No sé, está como... Bueno, iba a decir, está como cansado, ¿no? Pero, eh. A ver, necesitaré cinco, ¿verdad? Insertar, no las tengo, vale. Voy a asumir que necesito cinco. Así que voy a hacer un huerto con... Tengo titanía encima, por lo menos casual. No, tengo cubos. Pues voy a hacer un huerto justo... No sé, la verdad es que no sé dónde. Como tengo que... Mira, yo qué sé. Ya veremos. A ver. Ya estamos. ¡Ah, qué bien! Tengo aquí mis depuradoras de agua. No habría... No me había llevado yo una... Ahí abajo, creo que sí. O sea, me he hecho otras dos. ¡Ah, qué bien! Vale, pues... Mira, primero que nada vamos a cargar esto. Esa música de terror. No sé si voy a tener los recursos suficientes como para... Mejorar a las baterías de iones. No recuerdo muy bien cómo se hacían. A ver. ¿Qué es esto? Sí. Vale. Semiocular, semioculona de mar. Por cierto, ¿tendré algo por aquí? No, ¿verdad? Claro que no. ¿Por qué iba a tener yo algo? Porque... ¡Hombre! Planta tigre, pero no sirve para nada. ¿Verdad? No. Muestra de coral... Muestra de hongos, perdón. Sé que la tenía. La verdad es que... Me estoy dejando un montón de cosas. No he mejorado el cañón. No tengo el rifle de stasis tampoco. No he probado los torpedos tampoco. Pero es que hace falta gas. He visto esto. Casi que voy a construirlo aquí. Y me dejo de tonterías. Lo hago así. Y... También me falta el poste de luz. Me faltan algunas cosas también. Algunos archivos de radio o algo así. No estaban aquí. Ahí uno. Y aquí tú. Me dejas... Ahí. Muy bien. Me gustaría que hubiese una forma de... Como tilearlos, por así decirlo. De manera... Geométricamente perfecta. Para los que seamos en plan Mr. Bean. Y tengamos esa manía de la simetría. Lo malo de lo que estaba mirando... Es que las baterías estas de... De... Cosas iónicas. Se hacen con... Con esto. A mí me gustaría que... Las que ya tienes. Le metieses ahí un cubo de iones. Y ya fuese. Pero... Te tienes que gastar... No sé cuán útiles son. No sé cuánto más duran. Pero una de estas sí que me interesaría hacer para el Seamoth. Para el gran viaje. Así que... Si tengo dos de oro y dos de plata voy a hacer una. No sé si hacer el cargador solar tampoco. Porque... Aquí tenemos dos de plata. Y ahora dos de oro. Hombre, es mejor que necesitar placa de coral. Porque lo de la placa de coral que le den por saco un poquito. Porque el coral tampoco es que se pueda... Aquí he dejado los cubos de iones. La madre que me parió. A ver. Trae. La cosa es joder. A ver. Hay que probar. Ahí está. Vale. Y goma de silicio. Que creo que tenía también. Por favor no me falles. Si no... Fíjate. Aquí está. Muestra de hongos. Contiene enzimas de hongos. Probablemente todo lo que ponga que contiene enzimas sea útil. Igual lo han puesto así como mensaje críptico. Que nosotros nos lo hemos creído. ¿Qué estoy buscando? Ah, goma. Goma 2. Explosivo casero. ¿No hay por aquí? Sabéis que la goma 2 es un explosivo, ¿no? Yo lo digo mucho porque leía los mortadelos y ese rollo. Pero igual nadie lo sabe. Y al final no me he hecho el fabricador médico. Me he pasado todo el maldito juego sin el fabricador médico que me quería hacer desde el primer momento. Soy un fiera. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a guardar todo esto aquí por las risas. Creo que guarda algo que no quería. Esto. ¡Eh! ¡Qué bien! Ha conservado. ¡Uh! ¡Qué chulo! Y ahora voy a plantar la muestra de coral. O la muestra de hongos. Lo que sea. En esta. Eh... ¿Puedo...? ¡Ah! No puedo. ¡Ah! ¡Je! ¡Je! ¡Qué mal! ¿Y de dónde se saca esto? ¿Puedo tirarlo esto al océano? A ver si lo puedo escanear. No tiene texturas. ¡Joder! Eh... Vale. Y ahora a ti te va a cambiar el... Penecillo. Aquí. Por esto. ¡Mil! O sea, es cinco veces más potente. ¡Uh! ¡Qué bien! Oye, pues ni tan mal. Mil. Ojo, eso para el Cyclops podría haber sido una... Lo que pasa es que es un poco tarde. Ya estamos para acabarnos el juego. O... Pues bueno. Al menos se aprecia. Y mejoras creo que las tiene todas, ¿no? A ver qué mejoras tiene. Sonar que es muy útil. Esto que es un poco mierda. Esto que no está mal. Esto que es indispensable. ¿Qué más mejoras tenemos? Lo de cargar, ¿no? Fabricador sin energía. Fabricador... ¡Uh! Energía cero. Sí, mira. Ahora hay un poquito de energía. Aquí arriba no hay nada, ¿verdad? No. Ahí. Listo. Y a ver una escalera. La escalera en la cama. Porque eso ya ha sido original. No puedo... Ahí no. Aquí tampoco. Ahí tampoco. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Cago en todo. No puedo ponerla en un sitio normal. La verdad es que no sé para qué quiero cama. O sea, he estado risas. Nos lo hemos pasado bien. Pero ¿para qué quiero la cama? Es para qué, ¿no? No sé. No la veo muy útil. Vale. Y ahora lo que quiero hacer es un reactor. ¿Y podría hacer otro piso y poner un acuario? Lo que no sé es para qué. No, ¿para qué, no? Vale. Reactor. Titanio. Quide cableado. Aceite. No, esto es bien reactor. Quiero un reactor normal. Nuclear. Esto. Lingote de plastiacero. Plomo. Y quide cableado avanzado. ¿Coger cápsula de gas? ¿Es eso lo del gas? A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero, quiero probar. No me digas que es... No jodas que es esto. No jodas que es esto, tío. No jodas. O sea, lo tengo desde el principio del juego. Y yo no me he enterado. ¡Qué susto! Me has... ¡Sombra de mierda! Vale, pues antes que nada lo que voy a hacer es... Materializar... Esto de aquí. Voy a materializar esto. Y ahí que vas. Y esto ahora se desintegra. Debería. Porque hay basura de... De cafés del Starbucks. Si yo no he puesto nada ahí. Bueno. Lo que sea. Si se desmaterializa, ¿por qué hay materia ahí aún? Vaya basura de... De cosa desmaterializante. Mira, que le den por saco. Si me hace falta, lo construiré. Si no, a ver. Yo me quiero. Y esto está dañado. ¿Por qué estás dañado? Ahí. Vale, pues... La lista de enzimas, de la que nunca me acuerdo... Eh... ¿Cuál era? Esto. Era semilla de tallo ocular, que sé dónde está. Semilla de corona, que no sé. Muestra de hongos, que no sé dónde sacarla. Muestra de bulbo, que sí. Se veía de mala hierba también. Vale, pues... Vamos antes que nada a lo de la mala hierba. Y... Su... ¿Mala hierba? Semilla de mala hierba. Fantasma. Ah, vale, vale. Porque esto de aquí es mala hierba. Digo, que yo sepa, ya lo tenía. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que parece esto. Si mires la imagen, parece eso. Pero no es esto. Porque esto es pluma de game. Oye, ¿te importa? Eso, eso es mala... ¿Te crees gracioso o algo? ¿Tú qué me vas a hacer? Te meto una... Te meto una colleja, tío. Te pires, coño. Vale. Sí me gusta. Vale. Pues me voy a llevar... No sé. Las que puedan. Y aquí estamos aquí. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Bien. ¿Cuánto me ha ocupado de espacio esto? Sí, pues igual volvemos. ¿Algo más de las profundidades que necesite? A ver, aquí hay un hundimiento. Aquí tiene que haber algo. Sí o sí. Aquí creo que había un life pod. Una cápsula de estas. Vale. Aquí están las basuras oculares estas. Que me va a disparar esa mierda. Así que... Una, dos, tres, cuatro y cinco. Pa' adentro. ¿Cuánto espacio tengo? Bueno, sí. Las otras se pueden plantar. Pues ya que a Dios... Perdona, tío. Joder, ya lo siento. Qué dramático. Es que yo creo que el reactor nuclear es bastante... Innecesario. Es decir, podría construir más paneles solares y ya está. Pero... Es que tengo ganas de hacerlo. Además de eso necesito un acuario. Y además del acuario necesito... Pues podría aprovechar y hacer un bioreactor, ¿no? Pero... Con toda la de plantas que tenemos ahí... Pues se podría. Fíjate lo que traigo. Pues mira, voy a guardar esto aquí y esto aquí. Y esto aquí. Y... Me parece que iban aquí. ¿No? Así, ahí están las muestras. Vale. Uno, dos, tres y cuatro. Y esa me la voy a llevar para plantar. Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Vale, tenemos eso. Bien. He traído cobre. Espero que sirva. No quiero volver a las vías del tren. Vamos a plantar esto aquí por si acaso. Muy bien. Y tú aquí arriba no tendrás algo que me sirva. No, porque eres joven y guapo. Pero igual es esto. ¿De dónde consigo lo de muestra de hongo? O sea... Ortiga. Evidentemente la ortiga es venenosa. Si no, no sería urticaria. Kit de cableado y tres de plomo. Ja. Me parece que no tengo el plomo. ¿Cuánto tengo el plomo? Uno. Y el kit de cableado necesitaba primero hacer la bobina. Y luego necesitaba algo más. Dos de placa de coral. Una cosa así creo. Tenía placa de coral. No me vengas con milongas. No me vengas con milongas que yo tenía. No me digas que me la he llevado toda. Me la he llevado toda, ¿verdad? ¿Será posible? Esto. ¡Oh! Corona de mar. Estaba aquí. Estaba aquí. No te lo pierdas. Fíjate tú por entrar. Por entrar. Pues no la hubiese encontrado en mi vida. Menos mal que me dio por entrar. Casi extinta. Y comparte... Comparte... Sí. ADN con lo otro. La madre que te trajo al planeta. Vale. Pues me queda lo de los hongos. Que no sé dónde demonios está. Y... Y ya está. Y el bulbo sí que sé dónde está. Solo tengo que ir a por ello, pero... Lo de los hongos... No sé si tirar por la lógica e irme a... A dónde están las mantarrayas estas. Que había muchas setas por ahí. Mucho tipo hongo. Igual alguna de esas es la que busco. O irme detrás de la aurora. Aunque... Para tener esa muestra... Debería haber ido ya. Pero es que aún no he ido detrás de la aurora. Y quiero saber qué demonios hay. Vale. Tenemos todo, ¿no? Perfecto. Pues vamos a terminar el reactor. Cállate. ¿Dónde está tu sentido de la aventura? Sí. Sobre las circunstancias de mi muerte. Murió por ser un gambas. Vamos a... Vamos a morir por esas. Venga. No me queda mucha... Mucha, ¿eh? Pero igualmente. A ver. Trae. Trae porque... La verdad es que me gustaría elegir la opción de si quieres producir sal o agua. Y elegir, evidentemente... Solo la... Sal. Solo el agua. Solo la sal. Ahí vas. Escaleras. Ahí. Ahora puedo elegir qué piso subir. ¿O me mandan los dos? Ahí. Muy bien. Y aquí voy a poner un acuario. Cinco de vidrio. Madre de Dios. Esto va a estar complicado ahora, ¿eh? No sé si cambiar. Espérate. Por razones evidentes... Voy a cambiarlo aquí. ¿No puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Cómo que no puedo? ¿Por qué? ¿Qué me estás con...? ¿Qué clase de broma pesada es esta? O sea, ahora no puedo acceder aquí. Y no puedo desmontarlo, evidentemente. ¿Por qué? Claro. Ah, qué bien. Y ahora necesito... No puedo. No se puede. No se puede. ¿Qué coño? ¿Por qué? Esto se... Tampoco. ¿Por qué? ¿Y ahora cómo llego ahí? ¿Qué coño, tú? Tengo que hacer esto así. Y ahora tengo que poner esto aquí. Para yo entrar aquí y cargarme esto. Pero bueno, tú. ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Por qué lo bugueo todo? ¿Por qué no puedo hacer nada normal? Venga. Adentro. Y ahora aquí. Y ahora... Aquí. Muy bien. Y ahora aquí. He dicho aquí. Exacto. Es que esto ocupa demasiado, eh. Es que esto ocupa demasiado. Y la energía esta no cunde. Pues nada, hay que encontrar cuarzo a tu tiplen. Necesito como 10 de cuarzo. O sea, que cuidado. Espero tener todo lo necesario. Muy bien. ¿Me ha sobrado algo? Me ha sobrado uno. Muy bien. Me sobra uno para una escotilla también. Que la voy a poner aquí. O no. O la pongo directamente en la... La pongo aquí ya. Igual no. Es que... Quiero que sea cómodo. Pero no quiero morir. Bueno, vamos a ponerla aquí. Venga. O no. Puedo ponerla aquí en medio. Así. ¿No? Ahí vas tú. Ahí vas tú. Y creo que eso ha sido... Qué mala pinta, ¿no? Eso que es que se cumplen las condiciones para que eclosionen. No sé. No tengo ni idea. Ahí vas tú. Algún... Será decorativo igual. No sé. Yo me voy a... Me voy a pirar. Eso tiene pinta de radioactivo. Y nos vamos a quedar sin energía. Cosa que no puede ser. Necesito esa mierda de control ya. De descontrol la vamos a llamar. ¿Cuánto es? Plomo y uranita. Plomo tenía. No me di... No me vengas con que no porque tenía. Uno, dos y tres de uranita. Plomo tenía. Ah, ya sé que está drenando el... Plomo tenía. No me vengas con que no. ¿Qué plomo tenía? Me estás tocando los cataplines. Me lo estás tocando mucho. Ahí está. Rápido que nos quedamos sin energía. Ahí está. Bien. Ya tengo basura radioactiva. Vamos, que esto está gastando. Y si giro esto de sitio. Lo pongo mirando para allá como una persona inteligente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿No puedo rotar? Esa. ¿Y nos quedamos sin energía? Ahí está. Bien. Salvados de milagro. Y la cosa esta que durará un montón y luego me tendré que deshacer de ella porque esto es radioactivo. Bueno, depende del material, ¿no? La verdad es que la energía nuclear es una de las más limpias. Bueno, no contamina directamente. Excepto por los restos que me dejan. Vale. Vamos a ver si esta basura de aquí nos sirve para algo. Esto tiene que ser algo. Fijo. Si no lo de ahí, si no lo de allá. A ver. Árbol seta. ¿Sirve esto? Sí, es esto. Bien. Y esto no se podía plantar, ¿no? Necesito más muestras. Ya está. Ya tengo todas. Esas animaciones del chino, tío. Mira, mira. Animaciones del chino, chaval. Vale. Pues vamos a la zona de... Los bulbos. Requídeos. Y ya está. Ya tenemos las enzimas. Nos podemos... Ah, tenemos que construir el cohete, por cierto. No lo había... Arbusto bulbo común. Esto es común. Joder, pues no es raro ni nada, ¿eh? Dos, tres, cuatro, cinco. Hasta luego. Piremos. Por si acaso. Bien, pues ya lo tenemos. Ya está todo. Ahora tenemos que construir el cohete. Y con esto creo que ya estoy. Huevo de pez pala descubierto. Ah, era un pez pala. Ah, vale. ¿Cómo que no? ¿Qué me falta? Mala hierba fantasma. Por cierto, voy a sacar... Qué gozada esto, tú, ¿no? O sea, si yo quito esto... Ahora va a sacar sal. Dos están para sal y una está para la otra. Qué bien. Y la sal servía para algo que no recuerdo el qué exactamente. Y voy a tirar estas dos ahí. No recuerdo el qué exactamente. Fíjate el reactor, tú. Y ya se me ha... Se me ha agotado. Espérate, se me ha agotado. Espérate, se me ha agotado. A ver, antes que nada vamos a... Hacer esto. Ahí. Perfecto, ya tengo las cinco. Listo. Las tengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Genial. Ya, ya está. Voy a mascar primero. Hay que mascar un poquito. Un poquito. Ahí. Y ahí. Vale. Quiero ver el pez. Pez, bala. ¡Ah! ¡Míralo ese enano! ¡Es jodidamente enano! Ahí. ¿Lo puedo tirar? Igual se bugueaba. Y si le meto un navajazo a esto, pasará algo. Yo, por si acaso, le pego. Yo creo que estos necesitan algo de su bioma para eclosionar. No tengo ni idea, ¿eh? Es deducciones mías. A ver esto. Solo se pueden extraer del reactor barras que estén agotadas. Pues entonces no sé por qué no generamos... Esto está gastando. Qué burrada, ¿no? Bueno, sea lo que sea. Eh... Ya estamos. O sea, vamos para allá. Que... Esto ya está finiquitado. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace... ¿Qué hace titanio aquí en medio de la nada? ¿Qué hace esto aquí? ¿Por qué está aquí? Ahí estoy. Y he salido andando. Y puedo escanear arco del acuario. No, no sabía yo esto. Arco del acuario. Los análisis indican que este arco se dejó inactivo cuando la instalación fue abandonada. Probablemente sirvió como un punto de acceso desde la superficie del planeta. Sí. ¿Qué? A ver, es demasiado pequeño para que el emperador pueda pasar, pero permitiría el paso de formas de vida más pequeñas. Sí, como sus canijos, ¿verdad? Que van a salir por ese portal. Ya verás. A ver. Aquí estoy. Tome las enzimas. Solo hacía falta una. Solo hacía falta una. Y he hecho cinco. Soy un genio. ¿Puedo escanear a estos enanitos? Sí, sí que puedo. Corre, corre, corre. Corre que se van... Ahí está. Cría de emperador marino. Y el emperador marino está como... Como triste, ¿no? Se en plan han nacido. Qué mal. Ahora tengo responsabilidades. Oye, yo igual me quedo sin aire. No, no estoy contando esto. No, no estoy contando. por los hielos. Te agradezco. Su libertad es mi final. ¿Qué será como, me preguntaba? Ir a dormir y nunca despertarse. Quizás la próxima vez nos reuniré. Seré una corriente del océano, llevando las zonas a una nueva tierra. O una criatura tan pequeña, que se ve las ruedas entre las grasas de la santa. Dame lo mío, por favor. Me quiero palmar. No puedo escanear esto. Oye, yo igual me muero. ¿No puedo escanearte? Voy a respirar tú. Y no puedo escanearte. ¿Y no te puedo pegar? Total, ya estás muerta. Pues nada. Pues tendré que ver el archivo de lo de crías. Del emperador marino. Raro, le está cómodo con depresión. Bueno, se está muriendo. No jodas. Leviatanes. Crías del emperador marino. Un joven emperador está produciendo una forma increíblemente potente de enzima 42, la cual podría ser capaz de curar completamente a un individuo de la bacteria alienígena. Muy bien. O sea, tengo que ir a encontrar estas cosas con las que estaba yo delante. Genial. Esta especie nace relativamente desarrollado e independiente. Quizás reflejado el hecho de que deban valarse por sí mismos cuando son recién nacidos lejos de sus padres. Este espécimen está sano y muestra una actitud positiva ante la vida. Está genial. Genial. Pues qué bonito. No solo sigo teniendo el sífilis, que encima no tengo la cura porque parece ser que tengo que encontrar a esos bichos y no los he encontrado. Genial. Pues nada. A ver qué tal va la base. Va bien de energía. Oye, el reactor nuclear, aunque lo tengas vacío, va bien porque puedes, digamos que almacenar electricidad a base de otras cosas. Pues nada, tú. Yo aquí haciendo encima es como un loco para nada. Qué mal. Qué bien. Eso era sarcasmo. Vamos a ver qué demonios tenemos que hacer aquí arriba. A ver si me dejan hacer la plataforma esta. Venga, vehículos. Petardo. Coete Neptuno o algo así se llamaba. Lingote de titanio. Vaya por Dios. Esto solo es la plataforma. Y esto solo es la plataforma. Me voy a tener que traer el Cyclops aquí arriba. Oye, es eso. Eso no parecía un Reaper, no parecía nada. Sí, sí. A no ser que sea el dinosaurio ese subacuático. Que no creo. Vale. Pues estaba a 100 metros, eh. No estaba muy cerca, queríamos. ¿Tú por algún casual... Eres bueno? No, deja mi... No, 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 no. No, no, no. 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 No que te conozco. Está apagado. O fuera de cobertura en este momento. Tú, bicho. Ven, ven aquí, por favor. Déjame. 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 Déjame dejarte. No huyas. ¡Bicho! ¡No! ¡Tú! ¡La madre que va! No es normal. Lo tuyo no es normal. ¡Eh! 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 No sé, no sé, no sé qué coña hacer. A ver. Yo no sé si es que... Me estoy... ¿Qué coña es esto? ¡Oh! ¡Ah! ¡Vale! ¡Era esto! ¡Ah! Vale. ¿Y esto no me lo puedo llevar o algo? A ver. Quiero comprobar esto. ¡Uh! ¡Bien! Ya estoy. ¿Y yo para qué...? Entonces... Su padre, tío. Pues si yo salí por aquí no había nada. Me cago en todo. Vale. Pues nada. A construir el cohete. Así que voy a... Tú no me deberías de atacar en teoría. Porque yo no tengo ninguna enfermedad. Voy a ver si... Voy a ver si es cierto. Voy a ver si es cierto que ya no me ataca. A ver si es verdad. Si es que aparecen, claro. No, ya no aparecen. A ver. ¿Dónde, dónde, dónde? A ver. ¿Tú me atacas ahora? ¡No! ¡Bien! Exacto. Perfecto, perfecto. Lo de. Pero no,aries de Yeptle. Los $5,5,650.